¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Todo preparado, compadre! ¡Vámonos, mi Juniors! ¡Ya está el compromiso! ¡Mi Juniors! ¡Ya está tu compromiso! Normalmente uno, el que falla es de chón y el plato es de parte de un día la cometa de un día Este es el de verde, ¿no? Sí, la otra es la que está ahí de... al lado de la cabeza, camiseta ¡Vamos! ¡Los venidos, hoy lo tenemos! ¡Escalando, Pedretaño, Pedreño, el retáculo de la muerte! ¡Abriendo, compás, a todo el hincho! ¡Para poderle dar la herramienta de trabajo! ¡Vámonos, queridos y vos! ¡Todo listo! ¡Todo preparado, señores y señores! ¡Vámonos, bendidos, hijo! ¡Vámonos, bendidos, mi Juniors! ¡Ejemplar espectacular, Ginete, que se la sabe de todas las horas, ¡jopas! ¡Listo, hombre de suerte, mamá! ¡Listo, policía de la prensa! ¡Échale a mí, unión, listo, tú compras mi hija, ¿o no? ¡Vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Hora de vuestro padre! ¡No hay cuidado de lo que estás en la traba del papá Nicolás! ¡Sí, no! ¡Sémenos pedidos, hijo! Y recuerden que mañana, mañana se presentan tres municipios peleándose el primer lugar. ¡A Tlatlaucal se presenta con rancho los navidades! ¡Roucla con rancho los átrios! ¡Y Autepec con rancho a la escondida de la Tehuisclera, compadre! ¡Así es que mañana tenemos Jaripeo! ¡Vámonos pedidos, hijo!